En la esquina, roja, a José David Núñez. Hey, hold up. Hello? Mr. Durst? Yeah? We need your help. Pulling into the diner about now should be four top secret agents. One of them is carrying a briefcase. Your mission is to obtain the desk from the briefcase. The next step is to obtain the desk from the briefcase. Hace su entrada a la jaula del UGP José David Núñez directamente desde la Dorada Caldas. Hace su entrada a la jaula del UGP. 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 Por eso no te crees que nadie apaga Y sonrisa, que yo vuelvo a tu mundo Que tus saludos me van a ser el sol Y yo te tenga acaizando Por eso no te gusta Y yo vuelvo a tu mundo Que tus saludos me van a ser el sol Y el serguero es el sonido Por eso yo no me quedo en el pueblo Por eso yo no me quedo en el pueblo Y el ganador de nuestro segundo combate Al minuto 2 con 3 segundos del primer round Por la vía del Mataleón En esquina azul Por eso no te decisions Por eso no te pasa Por eso no dejé en la dirección Por eso no te voy a ingeniería Por eso no te vacan Por eso no te vas y aрей Por eso no te doy a 나온 Por eso no te vas y no te vas Por eso no te vas ee a repecis ¡Suscríbete al canal!